Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el genio Miguel de Cervantes Saavedra. La primera parte de la obra fue publicada en 1605 y lleva por título El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La aventura de Don Quijote inicia cuando Alonso Quijano, un hidalgo pobre, después de leer gran cantidad de libros de caballería, concibe la extravagante idea de armarse caballero andante. Alonso Quijano, inmerso en sus ficciones, cumple con mucha disciplina todo lo necesario para volverse caballero andante. Se hace llamar Don Quijote y bautiza a su caballo como Rocinante. Toma las armas de sus bisabuelos y como buen caballero elige a Dulcinea del Toboso como su musa inspiradora. Su primera salida lo lleva a una venta, una especie de posada, que Don Quijote confunde con la de un imponente castillo. Allí decide velar las armas. Le pide al ventero, al cual confunde con un ser de la alta nobleza, que le dé el espaldarazo, un ritual de iniciación para ser caballero. En una escena por demás satírica, Don Quijote es armado caballero. El hidalgo continúa sus andanzas, esta vez para desfacer agravios y ayudar al desvalido, siempre en nombre de su amada Dulcinea. En su primera aventura, intenta ayudar a un jovenzuelo llamado Andrés, de los azotes que le estaba dando su amo. Don Quijote lo conmina a no seguir golpeándolo y que le pagara lo que le debía al joven. Juan Aldudo, el amo de Andrés, le dice a Don Quijote que el muchacho mentía y que hasta se había robado ovejas de su rebaño. El hidalgo caballero no le creyó al amo y le pidió que lo deje en paz, pues ya había sido suficiente con el castigo infligido. El amo prometió ya no seguir castigando al mozuelo y que le pagaría lo debido cuando llegara a su casa. Don Quijote se sintió satisfecho ante su intervención y se marchó. Ni bien lo hizo, el amo volvió a atar al muchacho y lo siguió azotando. Don Quijote continuó con sus aventuras y esta vez se topó en un cruce de caminos con un grupo de comerciantes a los que el hidalgo confundió por caballeros andantes. Este, a viva voz, les dijo que reconozcan a Dulcinea del Toboso como la más hermosa mujer que jamás ha existido. Los comerciantes, extrañados por lo que decía el hidalgo, ya lo daban por loco. Sin embargo, uno de ellos pidió al caballero que le mostrara un retrato de su amada y hasta terminó por burlarse de ella. Don Quijote enfureció de cólera ante lo que consideró una afrenta y empezó a dar lanzazos. Sin embargo, su caballo rocinante resbaló y lo hizo caer aparatosamente. El caballero terminó siendo apaleado por uno de los comerciantes y así, maltrecho, logra ser encontrado por uno de sus vecinos que lo devuelve a su aldea y allí es atendido por su sobrina y el ama de la casa. Al enterarse de los desvaríos de Don Quijote, el cura y el barbero del pueblo empiezan a seleccionar libros de la biblioteca del hidalgo para deshacerse de dichas obras que han enloquecido a Alonso Quijano. Terminan por quemar gran parte de los libros. Entre tanto, Don Quijote, aún con ansias de seguir con sus andadas, conoce a Sancho Panza, un hombre de condición humilde, de razonamiento práctico, astuto, bromista y un tanto egoísta. Este se convertirá en su fiel escudero. Para convencerlo, Don Quijote le propone que lo haría gobernador de una ínsula, una isla. Preparado todo, Don Quijote emprende su segunda salida, esta vez junto a Sancho. La aventura los lleva hacia el campo de Montiel. Es en ese lugar donde ocurre la famosa lucha contra los molinos de viento. Don Quijote cree que dichos molinos son desaforados gigantes y que es su deber acabar con ellos. A pesar de las reiteradas advertencias de Sancho, la terquedad de Don Quijote puede más y este se enfrenta a ellos, terminando herido. Don Quijote, entonces, alega que el sabio frestón le ha quitado la gloria de vencer a los gigantes, pues los ha convertido en molinos de viento. Continuando con sus aventuras, Don Quijote se encuentra ante un coche escoltado por frailes. En el interior se encuentra una dama. Don Quijote imagina, a pesar de las advertencias nuevamente que le da Sancho, que dentro del coche está una dama que se encuentra cautiva por aquellos malhechores. Armado de valor, el Hidalgo los ataca y todos huyen, menos un Vizcaíno, escudero de la dama, que termina por hacer frente al Quijote. Se sumergen en una gresca en la que, finalmente, sale victorioso el Hidalgo. Don Quijote está a punto de matar al Vizcaíno, pero la dama sale del coche y le dice al caballero andante que le perdone la vida. Don Quijote accede, pero le pide al Vizcaíno ir al Toboso a ponerse a las órdenes de Dulcinea. Continuando con su viaje, al llegar a un campo, Don Quijote deja a su caballo Rocinante a su libre albedrío para que pueda pasar en la hierba. Don Quijote y Sancho se ponen a comer. Rocinante se topa con unas yeguas y al caballo le afloran sus más bajos instintos. No obstante, estas yeguas eran dueñas de unos arrieros que, al ver lo que intentaba hacer el Rocín del Hidalgo, terminaron indignándose y fueron contra el Quijote y Sancho. Los arrieros terminaron apaleando a caballero y a escudero. Maltrechos deciden ir a una venta para reposar. Allí, en la noche, Don Quijote cree que Maritornes está enamorada de él. Esto no le cae nada bien a un arriero que iba a tener un encuentro con Maritornes esa misma noche. Don Quijote ve a Maritornes como una bella doncella que va a su encuentro y el arriero nota esto y empieza a moler a golpes a Don Quijote y luego también a Sancho. Ya por la mañana, después de que Don Quijote probara el mágico bálsamo de Fiera Brás, un brebaje que supuestamente curaba las heridas, ambos se marchan, pero sin pagar la cuenta. El ventero le dice al Hidalgo que debe pagar, pero éste se negaba a pagar y entonces el ventero fue a Sancho a cobrarle. Éste tampoco pudo pagar y entonces fue manteado por los aires. Luego de este vergonzoso hecho, Don Quijote y Sancho se encuentran en un campo donde hay un rebaño de ovejas. El Hidalgo cree que las ovejas son dos ejércitos enemigos. Don Quijote toma partido por uno de los dos supuestos ejércitos y empieza a pelear contra las ovejas enemigas. Los pastores, dueños del rebaño, atacan al caballero andante derribándolo del caballo. Por la noche, ya imbuido en su delirio, Don Quijote ataca a una procesión de monjes enlutados que acompañaban a un ataúd hacia la otra ciudad. Otra aventura por la que pasan es en un bosque, en donde perciben unos ruidos y Don Quijote piensa que en ese lugar hay gigantes, aunque dicho ruido es producido por los batanes que están en el río. Al siguiente día, Don Quijote ve a un barbero cabalgando y éste, para protegerse del calor, se ha puesto una vacía de afeitar en la cabeza. Don Quijote cree que lo que el barbero lleva en la cabeza es el famoso yelmo de mambrino, una especie de casco de oro que hacía inmortal a quien lo poseyera. El hidalgo se enfrenta al barbero y logra quitarle la vacía. Luego, orgulloso, se la pone en la cabeza y cree que ha logrado una gran hazaña. Más adelante, caballero y escudero se encuentran con unos galeotes, es decir, unos prisioneros. Don Quijote piensa que éstos están injustamente aprisionados y los libera. Los galeotes, cínicos y burlones, liderados por Ginés de Pasamonte, no le agradecen el favor, sino que los terminan apedreando. Luego, Don Quijote y Sancho se internan en Sierra Morena. Allí, Quijote decide hacer penitencia. Conocen a Cardenio, quien ha enloquecido por una frustración amorosa. Por otro lado, Don Quijote le pide a Sancho enviar una carta a Dulcinea. Mientras esto sucede, el cura y el barbero han rastreado la ubicación del Quijote. Sancho no encuentra a Dulcinea, que solo existe en la imaginación del Quijote, y retorna a donde él. Sancho le miente al hidalgo diciendo que sí había logrado comunicarse con Dulcinea. Las aventuras continúan con el encuentro de Dorotea, una joven que desea reivindicar su honra frente a Don Fernando. Dorotea, más adelante, es convencida para hacerse pasar por una princesa y así poder regresar a Don Quijote a su aldea. Ella se hace pasar por la princesa Mico Micona, junto con el cura y el barbero disfrazados, cuyo reino está siendo atacado por gigantes. Ella le pide a Quijote que libere a su reino. Don Quijote accede y después de una serie de pasajes, como la de él mismo luchando contra unos cueros de vino, mientras está dormido y piensa que son gigantes, van a terminar por amarrarlo y ponerlo en una jaula para regresarlo a su aldea. Aunque Sancho se da cuenta del engaño, Don Quijote no le hace caso, creyendo que él ha sido hechizado. Retornan a su pueblo y aquí concluye la primera parte de la obra. La segunda parte de Don Quijote lleva por título El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicada en 1615. En esta parte, tanto Quijote como Sancho se enteran de que ha salido un libro donde se cuentan las aventuras narradas en la primera parte. Quedan tan admirados que hasta proclaman que posiblemente sus historias se convertirán en el tiempo en un clásico. Y así fue. Don Quijote renueva sus ansias de volver a las andadas. Junto con Sancho se enrumban a nuevas aventuras, pero el cura y el barbero, que saben de la locura del Hidalgo, van a urdir una serie de planes junto al bachiller Sansón Carrasco. Entre las aventuras más importantes del dúo, se encuentran el viaje que hace Don Quijote al tuboso en busca de Dulcinea. Sancho no quiere que esto se dé, pues su amo podría enterarse del engaño que se urdió en la primera parte de la novela. Por eso lo engaña diciendo que su Dulcinea ha sido encantada. El dúo continúa su travesía y una noche se encuentra con un caballero que se hace llamar el Caballero de los Espejos, quien es realmente el bachiller Sansón Carrasco disfrazado de caballero. Don Quijote y el Caballero de los Espejos pactan enfrentarse y el ganador debería retornar a su aldea. La pelea se da y, sorprendentemente, Don Quijote logra vencerlo. Esto hace que el ego del Quijote crezca. Luego se dan otras aventuras como la de los leones, en donde el caballero pone a prueba su valor provocando a un león que estaba siendo transportado en una jaula. El león no le hace nada y Don Quijote acrecienta aún más su ego, a tal punto de cambiar su apodo de Caballero de la Triste Figura al de Caballero de los Leones. Continuando con sus aventuras, se dará el famoso descenso a la Cueva de Montesinos, donde Don Quijote se quedará profundamente dormido y soñará que se ha encontrado con el mismísimo Montesinos, personaje de la épica española. Al despertar, él cree que todo es real y le cuenta lo sucedido a Sancho, que también termina por creerle. Otro jocoso episodio es cuando Don Quijote confunde una función de marionetas con una batalla en la que éste ingresa y hace añicos a las marionetas y al escenario. También se da la aventura en el río Ebro, donde el dúo se encuentra en una barca que creen que está encantada. Todo acaba de manera abrupta cuando ambos terminan cayendo de la embarcación hacia el río. Sin embargo, la parte más importante de esta segunda parte es el encuentro con los duques, personajes que saben sobre la locura y aventuras de Don Quijote y lo van a engañar para su disfrute. Engañan tanto a Quijote como a Sancho. Cuando se encuentran con los duques, nuestros héroes son tratados a cuerpo de reyes. No obstante, luego estos hacen aparecer al mago Merlín y le dicen a Don Quijote que Dulcinea quedaría desencantada si es que Sancho se da tres mil azotes en sus sánchezcas posaderas. Luego convencen a Don Quijote y a Sancho de que se vayan volando en un caballo llamado Clavileño para poder ayudar a la condesa Trifaldi y a su reino llamado Cangalaya, el cual estaba siendo encantado por el gigante Malambruno. Quijote y Sancho aceptan, pero los duques les dicen que deben vendarse los ojos y de esta manera no se darían cuenta de la farsa. El dúo cae en el engaño y los siervos de los duques mueven el caballo para que crean que hay turbulencia, les acercan antorchas para que crean que están viajando hasta el sol y hasta hacen reventar fuegos artificiales para hacer más creíble el engaño. Luego de ello, Sancho logra lo que tanto esperó, ser gobernador de una ínsula llamada Barataria. Los duques lo hicieron para burlarse de él, pero aunque empezaron a meter miedo a Sancho con un complot de invasión, éste terminó administrando justicia de manera eficiente. Con todo esto, Don Quijote le dijo que se iba, pues él debía continuar con sus aventuras. Con el tiempo, Sancho también se cansará de ser gobernador y dará alcance al Hidalgo para continuar con sus aventuras. Juntos nuevamente, se da una de las últimas aventuras. Quijote y Sancho van hasta Barcelona, en donde se iba a dar un encuentro de caballeros andantes. A orillas del mar, se encontraron con el Caballero de la Blanca Luna, que no era otro que el bachiller Sansón Carrasco, que buscaba nuevamente ingresar en la locura de Don Quijote para hacerlo regresar a su aldea. La apuesta consistió en que quien ganara, diría que su dama es más hermosa y dejaría las andadas y aventuras por un año. En esta ocasión, el Caballero de la Blanca Luna logra vencer a Don Quijote y éste tuvo que abandonar sus días de Caballero Andante. Cuando regresaron a su aldea, fueron recibidos con vítores y como grandes leyendas. Sin embargo, ello no fue suficiente para curar la pena de Don Quijote. Pasó poco tiempo para que el Hidalgo entrara en razón y, paradójicamente, desmejorara su salud. Don Quijote, postrado en su cama, reúne a sus familiares y amigos y dice que ya no quiere saber nada de aventuras, encantamientos o libros de caballerías. Finalmente, Don Quijote muere y con su muerte termina la segunda parte de esta monumental obra. Vale. Análisis literario Don Quijote de la Mancha es una obra monumental sin duda. Su impacto en la cultura hispana y universal es incalculable y hoy, a más de 400 años de su publicación, aún se muestra vital y llena de múltiples interpretaciones. El Quijote se puede interpretar como una sátira a los libros de caballerías, pero también como una expresión humana de dos tipos de personalidades, el idealista, Don Quijote, y el realista, Sancho, y su mimetización o mezcla entre ambos. Don Quijote, a lo largo de la obra, se va a sanchificar y Sancho se va a quijotizar. El Quijote también es un libro que nos habla del poder de las ficciones y de la profundidad del idioma español. También puede interpretarse como una crítica a la crueldad, hipocresía y corrupción moral de la época y de todas las épocas, ya que Don Quijote es un héroe que quiere serlo en un mundo que no quiere de héroes, sino solo sobrevivir. El mismo personaje, Alonso Quijano, Hidalgo, cincuentón y mediocre, apuesta por la transformación utópica del mundo para traer al presente una edad dorada, es decir, un tiempo pasado mejor. Su lucha contra gigantes, encantadores, y la propia sociedad que lo reduce a ser un loco, es lo que le da un valor profundo y humano. Su locura no es tanto así, sino que más bien desnuda la hipocresía, la ignorancia y la crueldad de los otros seres que en apariencia son cuerdos, como los duques, pero que finalmente representan la corrupción moral y la crueldad. Sin duda, Don Quijote de la Mancha es una obra que pregona la libertad sobre la ignorancia y mediocridad, la virtud frente a la brutalidad, el bien frente a la crueldad. Es una obra juguetona con el lector porque le muestra una parodia en apariencia, pero que demuestra, cuando llegamos a leerla y releerla, ser un libro que humaniza y empuja la reflexión de lo importante que resulta tener la llama del ideal encendida en el corazón. Don Quijote sueña, y gracias a ese sueño, él es y puede influenciar más allá de hacer el ridículo. Es un personaje consecuente, y eso no se lo puede quitar ningún encantador, duque o gigante. Su amistad con Sancho es una de las más importantes de la literatura universal y demuestra que, aunque loco, un hombre siempre necesita compartir sus sueños con los demás. Finalmente, no hay más placer a leer El Quijote que deslumbrarnos con nuevos secretos y sutiles mensajes que nos deja, conocer las infinitas interpretaciones posibles y, sobre todo, revisitar los capítulos más deliciosos y potentes de la obra. Leerlo, en suma, es sumergirnos en el sueño del que creyó, aún en su locura, en un mundo mejor. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este video y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el docente Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.